¿Y hoy qué? Vaya partidazo el Ajax-Tottenham O sea, si algo tenemos claro es que esta UEFA Champions League no nos está dejando indiferentes a absolutamente nadie Like si crees lo mismo que yo Ayer, la locura del FC Barcelona La remontada de locos del Liverpool Hoy llega un Ajax con un 0-1 de la ida Empieza ganando 2-0 en su estadio Y en el minuto 95 remonta el Tottenham Hay varios no sé cuántos tiros al palo Muchísimas ocasiones del Tottenham Paradones de Onana Paradones de Lloris Palos de uno Palos de otro Acojonante O sea, hoy sí que hice directo Lo tenéis resubido en el canal Incluso si veo muchos likes en este vídeo Pues puedo recortar los momentos más tochos del directo Y pues hacer una compilación corta y subirlo, ¿vale? Si queréis lo subo en modo reacciones Mientras que estéis viendo esto Me vais dejando vuestras opiniones y lo subo Hombre, si no podéis ir al directo si queréis Y bueno, pues buscáis a los minutos Y le dais caña Pero bueno, en serio O sea, gracias fútbol Gracias Porque puedo decir que Sin ir a fuego con ningún equipo en esta Champions Estoy disfrutando como Como un loco en los partidos Es que o sea Lo de hoy Es que es un partidazo Y dices tú va Empieza ganando 2-0 Laia Bueno, ya está Están en la final No sé qué Estábamos especulando en el chat Que nada Bueno, yo voy con el Liverpool en la final Yo voy con el Laia Los cojones Ahora hay final inglesa Liverpool Tottenham Y es lo que hay Y Pochettino En la última Como quien dice A la heroica Ganó el City Y en la heroica Gana al Al Ayas Y ayer a la heroica Gana el Liverpool Es que madre mía Qué partidazos Joder Qué partidazos Es que no sé ni qué más decir Hat-trick de Lucas Moura Que te juega 95 minutos Con una frescura de la Virgen Es que acabó el partido Hiper fresco O sea No sé Yo no me esperaba Sinceramente esto para nada También tengo que decir Que personalmente Me da pena por el Ayas Porque sí que es cierto Que seguramente Ahora este verano Y desmantelen al equipo De Jong De Ligue Volarán también al Neres Volarán a no sé cuántos También mala suerte Que se lesionó Neres En el calentamiento Y una pena Porque me hubiese gustado Ver la final Que os comentaba Liverpool contra Ajax Una pena Tenemos un partidazo igualmente Liverpool contra Tottenham Me parece una locura de partido Pero joder Me hubiese gustado El Liverpool contra Ajax Porque habría sido Pues un equipo Como el Ajax Que jugó una Champions Maravillosa Eliminando a la Juve Eliminando al Real Madrid Si no me equivoco también Sí, bueno De hecho eliminó al Madrid Eliminó a la Juve Eliminó a la Juve, ¿no? Pues estoy flipándolo yo Si, ¿no? Bueno, es que ahora mismo Se me está rayando el cerebro Que flipáis Un Liverpool Que ya os digo De perder 3-0 en el Camp Nou A remontar 4-0 en Anfield No sé, chicos Es que no sé qué decir Quería tener este vídeo aquí Para algún día volver a ver Esa sensación que tengo Justo cuando acabo de ver un partidazo Pero no sé qué decir Porque sinceramente estoy sin palabras Yo Like por el fútbol, tíos Suscríbete por el fútbol Es que no sé qué más te voy a decir, loco Es que Qué putada para Lallas Qué puta alegría para el Tottenham Qué partidazos vimos ayer y hoy Y mañana A ver el Valencia-Arsenal Aquí en directo Ya os digo Si queréis que os recorte Los mejores momentos del directo del Tottenham Pues decídmelo Impresionante 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 ¡Presionante! 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 Gracias por ver el video